Jaime, entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero volver, volvamos. ¿Volvemos? Telemedellín estrena un espacio en las tardes. Se trata del programa Con Voz, que llega a renovar la programación y entretener a los televidentes que llegan a sus casas luego de la jornada diaria. Es un magazine donde vamos a tener, entre muchas cosas, la participación constante de los televidentes. A través de redes sociales, a través de la línea telefónica, vamos a tener concursos y también vamos a tener mucha información de nuestro canal. Vamos a promocionar nuestros programas, vamos a tener avances de noticias y de estrenos que tenga el canal. Mónica Londoño y Jaime Moreno serán los encargados de acompañar todas las tardes de Telemedellín. Esta pareja de presentadores, quienes ya se han encontrado en espacios como Mañanas con Voz y Chupando Banca, buscan darle un nuevo aire a este horario. Tuvimos la experiencia de hacer Mañanas con Voz, que era de 6 a 9 de la mañana y en las tardes, digamos que ya nos podemos encontrar más relajados, los televidentes y nosotros. Ya ha pasado como el trajín de todo el día, vamos a tener información de lo que está pasando con el tránsito de la ciudad, pero es más como un encuentro de amigos. De lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde, y los viernes de 5 y 30 a 6.30 pm, con Voz será la voz de los televidentes que desean entretenerse e informarse al llegar a su casa. No es cualquiera. Usted va a saludar... ¿Sí?